Si estás viendo este video porque yo te lo mandé, entonces anda al médico, en lugar de estar buscando diagnósticos, por Instagram. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en el nombre de la ciencia, y dale a la campanita para no perderte de nada. Ahora sí, comencemos. Hace dos meses, más o menos, subí un video hablando sobre sexualidad y pornografía. Ese video era, sí, específicamente sobre pornografía. Y los efectos que la dopamina tiene en el cerebro. Es un tema bien interesante en realidad. Los videos sobre sexualidad en general tienen bastante audiencia, y yo pienso que es porque es un tema que a todos nos interesa de alguna manera. Las 5 enfermedades sexuales más comunes, los 7 mitos del VIH-Sida que crees, esto le hace el VIH a tu cuerpo. Son ejemplos de videos a los que les ha ido bastante bien. Te los dejo en la descripción en caso de que no los hayas visto. Bueno, ustedes saben que yo soy una persona especialmente receptiva a ayudar. Suelo responder sus mensajes a mi mail, en los DM de Instagram, todo por supuesto de forma anónima. No sé, pienso que me gusta que tengan en mí una persona que les puede dar una mano sin juzgar. Ocurre que desde que viralizó este video sobre sexualidad y pornografía, he comenzado a recibir muchos más mensajes y de tonos distintos. Que son básicamente personas asustadas por conductas sexuales imprudentes, podríamos decir, fuera de lo común. No sé, de riesgo quizás, algunos. Básicamente son personas que piensan que pueden estar enfermas de algo porque tuvieron una conducta sexual distinta a la que suelen tener. Cuando recibí el primer mensaje, respondí lo obvio, que yo no soy doctor y que aunque lo fuera, entregar un diagnóstico por Instagram sería un poco irresponsable. Percibo que muchas de estas personas asustadas y angustiadas, lo que buscan realmente es que yo les diga está todo bien, no pasa nada, continúa con tu vida tranquilamente. Cosa que yo no puedo hacer porque leyendo algunas de las descripciones, a mí me parece que sí es necesario que exista un examen de ETS. Por lo tanto, no me puedo aventurar yo a decir, estás bien o estás mal. O sea, es algo que para mí sería completamente imposible de hacer, no es mi labor. A esto se suma que en general la gente miente en las conductas médicas, suelen contar menos cosas de las que ocurrieron. Imagínense por un mensaje por Instagram. O sea, es un riesgo completo que yo me aventurara a responder una pregunta así. Por lo que opté a responder estos mensajes uno por uno, respondiendo lo que hay que responder. Anda al médico. Pero como son personas que no están buscando un diagnóstico realmente, sino que están buscando calma, que alguien les diga tranquilízate que todo está bien, insisten con el tema a puntos que son molestos para mí y poco sanos para ellos. Al día de hoy, amigos, estoy recibiendo alrededor de uno o dos mensajes diarios de preguntas del mismo tipo a raíz de este video que se ha viralizado y que ya está próximo a alcanzar las 3 millones de visitas. Y les quiero decir lo siguiente. Estas preguntas ya no las voy a responder más. Lo que voy a hacer ahora cuando reciba preguntas de este tipo es básicamente pasarte el link de este video. Si estás viendo este video porque yo personalmente te lo pasé, entonces mi respuesta a tu pregunta es la siguiente. Anda al médico y deja de buscar diagnósticos por Instagram. No seas irresponsable. Y perdóname muchachos por ser tan directo, pero es que es necesario. Alguien tiene que darle una bofetada de realidad a una persona que está sugestionada en casa, leyendo síntomas en Google y sintiéndose culpable porque tuvo una conducta sexual de la cual ahora se arrepiente. Si tienes dudas, hay procedimientos médicos para responder esas preguntas. Leer síntomas en internet no te va a traer nunca jamás la tranquilidad que estás buscando. De hecho, todo lo contrario, va a aumentar tu nivel de ansiedad. Además de esto, caes en un segundo riesgo a raíz de tu miedo, de tu nervio, de tu ansiedad y es que te vuelves en una presa ideal, en una presa perfecta para estafadores. Hace poco, en una publicación médica en mi Instagram, una persona en los comentarios anotó que estaba ofreciendo la cura al cáncer y al VIH-Sida con unas plantas que él mismo desarrollaba en su patio. Por supuesto, no tuve ninguna palabra amable para este tipo y de inmediato lo expulsé. A cualquier persona que quiera lucrarse con desinformación y quitarle dinero a gente que está básicamente asustada, les digo de inmediato que este no es su canal. Pero volviendo al punto, lo que te quiero decir es que cuando estás en desesperación, cuando tus emociones logran dominarte y pierdes el control, te vuelves vulnerable a cualquier alternativa, por muy sin sentido que ésta sea, mientras te entrelle un poquito de tranquilidad que es lo que realmente estás buscando. Quedarte pegado en la emoción del miedo, en lugar de volver al pensamiento racional y pensar objetivamente qué es lo que debo hacer, va a hacer que tarde o temprano tomes una mala decisión. Mira, escúchame, quiero que sepas algo. Sé que en este momento puedo parecer muy desagradable y dar la impresión de que en verdad no quiero responder ningún mensaje ayudando a nadie, pero eso no es así. El verdadero motivo de este video es otro. Si realmente tienes miedo de haber hecho algo por lo cual te enfermaste o te contagiaste de algo, que es una pregunta y una inquietud válida, lo que tienes que hacer para responder aquello es ir a una consulta médica, contarle a un profesional de la salud que fue lo que hiciste sin mentir y seguir un procedimiento médico. Y punto. No te tortures más leyendo en 50 foros, buscando los síntomas típicos en Google a ver si yo tengo uno o el caso del tipo uno en un millón que se enfermó. No, basta de eso. No te voy a responder más a tu pregunta porque quiero que de una vez por todas hagas lo que tienes que hacer. Buscar una respuesta. Un abrazo. Un abrazo.